Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que tras salir de Santos Laguna por falta de minutos, José Juan El Gallito Vásquez reveló que Guillermo Armada no le dio las oportunidades que esperaba, aunque ser suplente jamás le molestó, pues ponía presión a quienes eran titulares. En entrevista con el periodista Jesús Hernández, José Juan habló de su paso por Santos y de su llegada al Guadalajara. El profe Armada no me dio la oportunidad, me dio muy poco esa oportunidad, no me dio la confianza y ni hablar, así es el fútbol, yo estaba al 100% para los minutos que me pudiera meter, yo siempre lo hice al 100%, pero son cuestión de gustos, yo lo respeto y le funcionó, pero así es el fútbol, reveló el jugador de Chivas. Yo trataba de ayudar al equipo y trabajaba fuerte para exigirle más a ellos, a los que jugaban, pero trataba de dar todo dentro de la cancha, y es lo que me ha dado, no iba a decir nada, él se me acercaba y me decía de frente, y eso es también de caballeros, añadió. Además, se dijo triste por las formas en las que salió de Chivas y de Santos. Sí, pero no salí mal, terminé bien, pero sí un poco triste, igual un poco triste por cómo salí de Torreón, pero es así el fútbol, lamentó el Gallito Vásquez. Por otra parte, señaló que tendrá una dura competencia para Chivas, ya que hay jugadores de bastante calidad, está muy buena la competencia, Fernando ha crecido bastante, y Molina no había tenido la oportunidad de convivir con él, y es muy bueno, y los demás, los que andan por fuera lo hacen bastante bien, y es una competencia muy sana, fue lo que dijo el mediocampista de contención. El ex Santista buscará ganar un título más en el fútbol mexicano, por lo que de conseguirlo, sería su segundo campeonato de la Liga MX con las Chivas. Y bueno amigos, ¿creen que la salida de Gallito Vásquez se dio de manera incorrecta, o la directiva hizo bien en alejarlo del equipo? Deja tu valiosa opinión en la caja de comentarios, recuerda que los estaré leyendo a todos.